Seguimos hablando de animales traviesos, en este caso es un perrito, ¿no? Un perrito que se acercó demasiado a la cámara de la puerta de una vivienda. Algo le habría llamado la atención. Le metió un lengüetazo a la cámara. Sí, y sorprendió a sus dueños porque había sido dada por desaparecida siete horas antes, pero en la madrugada ella decide regresar y tocar el timbre de su casa, ¿no? Se había ido de parranda la perrita. Y regresó por la noche, ¿no? Después de la hora del toque de queda. Ahí la vemos desesperada por entrar. Todo esto fue grabado por la cámara de esta casa. La perrita había salido por el patio trasero tras escuchar unos fuegos artificiales, ¿no? Perdió el rumbo y regresó. Y los dueños dicen que ella no sabía tocar el timbre, ¿no? Que de alguna manera esta perrita instintivamente tocó el timbre, activó de esta manera la cámara y es que sus dueños pudieron verla.